¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Para el día de hoy me voy a tomar un cafecito y un pan, el cual es este, miren, es una rebanada bimbo, esas me encantan. Aparte que son súper económicas aquí en México, pues es básicamente pan tostado y adentro tiene como mantequilla dulce. Está muy rico, la verdad. Déjenmelo, abro. Miren. Bien, me traje un platito, pues para que, ¿cómo se llama? Para que no esté, es que tira mucha grona y obviamente ya saben, por acá tengo mi delicioso cafecito. Ay, ¿saben qué? Se me olvidó ponerle azúcar a mi café, pero por esta vez me lo voy a tomar así porque también esta tiene mucho azúcar, entonces mejor así. Es muy dulce, pero está muy rica. Voy a ver si la puedo separar. Miren, listo. Siempre hago eso. Miren, listo. Miren, listo. ¡Suscríbete! Siento que hay unos que tienen más, miren, pero chica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Benditos aviones. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no me voy a comer ese cachito, ya me apalagó muchísimo, que bueno que no le puse azúcar a mi comer, espero que este video les haya gustado mucho, cuídense y nos vemos en un siguiente video.